Hola amigos de Patagonia Supervincia 4x4 Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en este video vamos a hablar de un cuchillo bastante icónico de las Fuerzas Armadas Argentinas Que es el cuchillo de paracaidista Tengo acá dos ejemplares Uno que me prestó mi primo Alberto Alberto me prestó dos o tres cuchillos que vamos a ver en estos días Uno es este Y el otro es mío, que es la versión actual del mismo cuchillo Así bueno, vamos a ver un poquito de la historia, un poquito de las características Y cosas que, como hemos visto a simple vista, todavía se mantienen a través de los años Este es un cuchillo que se diseñó en 1948 Y hoy, en el 2018, 70 años después Todavía está vigente un modelo muy muy parecido Así bueno, si les interesa quédense y ahora desarrollamos el tema Para desarrollar el tema del cuchillo paracaidista Vamos a recurrir al libro este que ya habíamos visto en otra oportunidad Es el cuchillo de guerra de Celso Juiz Bueno, en la portada del libro podemos ver cómo domina en el centro de la portada El cuchillo paracaidista Así que, bueno, le he dedicado a un capítulo muy interesante Que vemos acá En la página 217 Y ocupa unas cuatro páginas Bueno, acá podemos ver el plano de construcción del cuchillo El cuchillo se empezó a diseñar a finales del año 48 En 1948 Y el desarrollo lo hizo la escuela de tropas aerotransportadas Los técnicos del batallón de arsenales 141 Fueron los que estaban a cargo de este desarrollo Este cuchillo después lo harían otras firmas Lo haría la marca Erizo Que lo hizo durante muchos años Después pasaría a hacerlo la marca Yarara Que es el que tengo yo Y simultáneamente con Yarara También lo hacen los hermanos Ranz en Córdoba Que tienen una fábrica de cuchillos preciosa Así que, ahora también les voy a mostrar Unas imágenes de los cuchillos que hacen ellos Que son fantásticos Bueno, vamos al cuchillo original Yo tengo acá uno Fabricado por el batallón de arsenales 141 Teniente Coronel José María Rojas Que es este Es muy parecido al erizo El tema con el erizo es que la hoja era un poquito más larga Este puñal es muy liviano A ver si vamos a poner gran angular Para apreciarlo mejor Es un puñal muy liviano Yo acá no tengo la balancita Pero bueno, estuve googleando Es un puñal que anda en los 300 gramos Más o menos, 320 gramos Tiene la hoja tipo gladio romano Es una daga, es con filo de los dos lados Una daga bastante punzante Es un cuchillo de combate ¿Cuáles eran los requisitos de este cuchillo? Bueno, acá vamos a ver Tres partes fundamentales Que se han repetido En todos los cuchillos de paracaidista Desde este Hasta el actual que tengo yo de Yarará Y los que hace Rans hermanos Las tres características son Filo de los dos lados ¿Sí? El filo de los dos lados Era una de las peticiones que tenía Esta escuela de tropas aerotransportadas Que es para poder cortar con mayor facilidad Las cuerdas cuando se enredaban ¿Sí? La doble hacha con estas ranuras ¿Sí? Estaban diseñadas para poder agarrar y atrapar las cuerdas Con mayor facilidad Para poder cortarlas Y por otro lado El guardamanos Que si también tiene una función de combate Uno puede golpear con el guardamanos La función principal del guardamanos Es que en caso de que las sogas Estrangularan o hicieran fuerza No lastimaran la mano ¿Sí? Este guardamano nos protegería De esas sogas de paracaidista Que son las sogas, los paracor Que tan comúnmente escuchamos por todos lados Bueno, y ustedes saben que el paracor es muy resistente Entonces un paracor Si nos agarra con el peso una persona En un árbol, por ejemplo Y nos agarra la mano Tranquilamente nos puede lastimar Quemar o prisionar de forma muy fuerte Los dedos o la mano Entonces este guardamanos Cumplía la función de proteger ¿Sí? Cuando las sogas estaban del lado de la mano De que no hubiera un aprisionamiento ¿Sí? Era una forma de proteger más La mano del soldado Así que esas son las tres características Que se han seguido manteniendo a lo largo de los años El acero de este puñal Es un acero 1060 Acero al carbono Tiene La empuñadura es de roble Todo el pomo este de aluminio Es una fundición de aluminio Igual que el que vamos a ver acá Y el remate es un tornillo Que es un puñal que se puede desarmar Si uno le quiere hacer un mantenimiento O quiere cambiar alguna de las partes Simplemente tenemos que desatornillar Este tornillo Y vamos desarmando todo el puñal Así que bueno Ahora vamos a ver Las similitudes y diferencias Con el Yarará Bueno El Yarará Les voy a mostrar Porque conservo aún la caja Viene en esta caja Esta es la caja La que proporciona la empresa Y acá podemos ver Que están Todos los otros Cuchillos tácticos Que fabrica Yarará ¿Sí? Bueno Y acá está tildado Paracaidista Es una caja genérica Que usan para todos los cuchillos Una vez que abrimos Normalmente está Está el cuchillo ahí Tenemos instrucciones De cuidado Y acá tenemos Una Una estampilla Que nos habla De la calidad del acero ¿Sí? El acero Es un Asae 61-50 ¿Sí? Con una dureza Rockwell 56-58 Que lo hace un cuchillo Con unas performance Excelentes Bueno El cuchillo Yarará Es un cuchillo De mayores dimensiones Para apreciar A simple vista A ver si ponemos así Tiene Dos centímetros Más de longitud De hoja Ah, no hemos hablado En este El espesor Que tenía ¿Sí? Este es un Tiene un espesor De 3 milímetros ¿Sí? Tiene 3 milímetros De espesor Y tiene 4 centímetros De ancho de pala En el Yarará Tenemos 5 milímetros De espesor Obviamente El espesor Va afinándose Hacia la punta Como en todas Las dagas Y tenemos También Un Un ancho De pala De 4 milímetros Pero El diseño Es distinto ¿Sí? No es una Una punta Tan Este Con forma De gladio romano Sino que es Más tipo lanza ¿Sí? Está más afinada La punta Y Si bien Tiene doble filo Por eso Es una Una daga Tiene también Una sierra Tipo Spyderco En la parte Inferior Del filo Si el cuchillo Lo usamos así Como corresponde Estaría en la parte Inferior del filo Que es para También Cortar Correaje Y también Nos sirve Para cortar Láminas de aluminio De fuselaje ¿Sí? Estas sierras Se pueden utilizar Para cortar Este Trozos de fuselaje El resto Es muy similar Al que vimos De 1948 Es un poquito Más grande El doble La doble hacha Fíjense El tamaño Que tiene La antigua Y la moderna Es bastante más grande La manopla Es exactamente igual Si lo vemos De frente La manopla Es exactamente igual Pero el doble hacha Es más grande En Yarará Y después La tuerca Es de una pieza Más sólida Que en el otro El otro tiene Como una especie De remate De madera Y la tuerca Y en este Es la tuerca Más grande Que sirve también Como una especie De rompecocos O rompecristales A diferencia Del mango De madera Yarará utiliza En todos Sus modelos Los tácticos Una especie De caucho natural Inyectado Que da Un increíble grip El grip Es fantástico Es De todos los cuchillos Que tengo El que mejor grip Tiene Es este Este caucho Realmente Da un resultado Buenísimo Y la firma Promete Que tiene Una gran duración En el tiempo Porque El caucho No es un material Noble Va a tender A quebrarse A secarse Realmente No sé Cómo será El mantenimiento De este caucho Pero bueno En el caso Que se deteriorara También podemos Desarmar la pieza Y hacerlo De madera O del material Que uno guste Pero hoy Por hoy Que el cuchillo Está nuevo Disfruto El grip Del caucho natural Porque es Es excelente Bueno Y cuenta con Las mismas Tres características Del anterior Doble filo El hacha doble Con las ranuras Para agarrar Las sogas Y la protección De la guarda Para evitar El estrangulamiento De la soga Además Este suma La sierra Spider Co ¿Sí? Otro dato interesante Bueno Es la leyenda Que dice Paracaidista Y bueno Realmente Es un puñal Muy lindo Es mucho más Más pesado Este Que este otro Se acuerdan Que este Yo les había dicho Estaba en 320 gramos Y en este puñal Estamos en 480 gramos Es bastante Más Más contundente Este yarará Que el original De la escuela De tropas Aerotransportadas ¿Sí? Bueno Otras características Que podemos ver Son Las de Las fundas La funda De original Está bien Que este Este cuchillo Este cuchillo Estuvo Estuvo en combate ¿Sí? Este cuchillo Estuvo en Malvinas Así que Tiene una Tralla importante Este cuchillo Se lo regaló Un soldado A mi primo Y Bueno Mucho Mucho de la historia Del cuchillo No tengo Porque Este Bueno Mi primo Me hizo ese comentario Que había estado En Malvinas Simplemente Pero bueno Podemos ver Que faltan Faltan Costuras Que acá Se ha Se ha roto La unión Del Del broche ¿Sí? Pero bueno Es una confección Genial El cuero Es de muy buena calidad Acá tiene La parte Donde ponemos La hoja Es en metal ¿Sí? Con un botón Esto por ahí Para Algunos talit Que vienen Donde se puede Trabar el botón Está muy bien Confeccionada Realmente Está muy bien Confeccionada Y el cuchillo Entra Fantástico Lástima Obviamente Bueno Se ha roto Esta travita Y eso hace Que ya No sea tan Funcional Este La funda Pero bueno Esto es una Una pieza De De colección Que es para Que esté en una vitrina Por otro lado La funda nueva Es muy similar No es quizás De la misma calidad Obviamente El estar nueva Y no tener uso Este es un cuchillo Que yo Tengo de colección No le puedo dar Ningún uso práctico La baqueta Está Miren Está donde se encuentra Está impecable ¿Sí? Está bien rígida Y el Funcionamiento Es Super correcto Ponemos el cuchillo Que queda trabado Sin necesidad De Yo no pongo La travilla Y igual Lo sujeta Lo sujeta Muy muy bien Y bueno Obviamente Con la travilla Es un poquito dura La travilla Queda Perfectamente Sujetado Y ahí tiene El loguito De Yarrara En el botón De bronce Así que Bueno Estas son Un vistazo General Hay mucha Información Muy interesante Sobre estos cuchillos Yo voy a poner Algunos Detalles En el botón De contenidos En la cajita De contenidos Y quería mostrarles También Les había comentado Que Rans Hermanos Hacía este cuchillo Bueno Rans Hermanos Es una Fábrica De cuchillos Artesanales Que está en Córdoba Yo les voy a dejar También en la caja De comentarios Les voy a dejar Las descripciones Y ellos hacen Unas versiones Muy interesantes Del cuchillo De paracaidista Con las mismas Especificaciones Que pide el ejército Pero son cuchillos Más personalizados Y con más detalle Yo acá Tengo En el iPad Para mostrarles Una imagen Son cuchillos Excelentes Así que Los invito Les voy a dejar La página Abajo En la descripción Para que visiten Tienen una cantidad De cuchillos Increíbles Y una calidad De confección Absoluta Yo creo que debe ser La mejor Casa de cuchillos De la Argentina Esta de Rans Rans Hermanos La página es Rans Con Z Cuchillos Punto com Punto ar Así bueno Yo se las recomiendo Para que Para que la visiten No Este Se van a sorprender Realmente Se van a sorprender Son unos cuchillos Fantásticos Fantásticos Bueno muchachos No hay mucho más Quería mostrarles esto Dejen sus comentarios Haganme Algún comentario Sobre Que les hubiera gustado Agregar O sacar del video Disculpen Que no está La balancita No olvidé Ponerle Ponerle Las pilas Así que bueno Damos de vuelta Sin balancita Ya la vamos a Reincorporar A los videos Y bueno Ahora aproximadamente Tengo algunos Este Unos cuchillitos más También muy interesantes Que vamos a estar mostrando Ya empiezan Las vacaciones Para nosotros Así que Voy a estar Subiendo Videitos más seguido Así que bueno Muchachos Un abrazo grande Espero sus comentarios Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!